El presidente de la República Muchas gracias. En estos momentos declara a la prensa el señor Oscar Valdés Dancoar, nuevo presidente del Consejo de Ministros, tras aceptar la renuncia del señor Salomón Lerner. Vamos a escucharlo. Del gabinete de los nuevos ministros. Yo quisiera empezar agradeciendo la confianza del presidente de la República, después de estar en mi persona, para poder presidir el Consejo. También quisiera agradecerle una manera muy especial al premier hasta ahora, a don Salomón Lerner Guitis, por su excelente trabajo, y por su comprensión y su confianza, de que todo esto va a seguir caminando bien. Ministro, estamos en vivo para TV Perú Noticias. ¿Habrá una reestructuración total o parcial del gabinete, ministro? Perdón. Estamos en vivo para TV Perú Noticias, por favor. No hay ninguna crisis. Gracias, señor Salomón Lerner.